Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Arquis Decoración, el canal donde transformamos tus espacios y tu vida. Hoy vamos a hablar de algo crucial, pero a menudo subestimado, la importancia de tener el dormitorio limpio. Si aún no te has suscrito, asegúrate de hacerlo para no perderte ningún consejo de decoración y bienestar. Ahora, acompáñame en este recorrido, por los beneficios de mantener tu santuario personal en perfectas condiciones. El dormitorio es el lugar donde comenzamos y terminamos cada día. Un espacio limpio y ordenado no solo contribuye a la estética de tu hogar, sino que también tiene un impacto significativo en tu salud mental y física. Imagínate llegar a casa después de un día largo y agotador y encontrar un oasis de paz en tu dormitorio. La sensación de bienestar y relajación que te invade no tiene precio. La limpieza no es solo una cuestión de higiene, es un acto de amor propio y autocuidado. ¿Alguna vez has notado cómo tu estado de ánimo mejora cuando tu espacio está limpio y ordenado? Un dormitorio libre de desorden reduce los niveles de estrés y ansiedad. La acumulación de objetos y polvo puede generar una sensación de caos y desorganización en tu mente. Mantener un entorno limpio promueve la claridad mental y te ayuda a concentrarte mejor en tus actividades diarias. La limpieza es un hábito poderoso que influye directamente en tu bienestar emocional. Además, un dormitorio limpio mejora la calidad de tu sueño. El polvo y los alérgenos pueden afectar tu respiración y causar problemas como alergias y asma. Un ambiente limpio y fresco favorece un sueño profundo y reparador, lo que es esencial para tu salud general. Dormir en un entorno limpio te permite despertar renovado y lleno de energía, listo para enfrentar el nuevo día con la mejor actitud. No olvidemos que un dormitorio ordenado también te ahorra tiempo. ¿Cuántas veces has perdido minutos valiosos buscando algo en medio del desorden? Mantener tus cosas en su lugar te facilita la vida y te permite aprovechar mejor tu tiempo. Además, un espacio organizado refleja disciplina y cuidado personal, cualidades que sin duda se trasladan a otras áreas de tu vida. La limpieza y el orden son hábitos que, una vez adoptados, mejoran tu productividad y eficiencia en todas tus actividades. Así que, amigos, si desean transformar su dormitorio en un verdadero santuario de paz y bienestar, es hora de tomar acción. Mantenerlo limpio no requiere de grandes esfuerzos, solo un poco de constancia y amor por tu espacio personal. Si te ha gustado este video y quieres más consejos de decoración y estilo de vida, no olvides suscribirte a Arquis Decoración. Juntos, podemos crear espacios que no solo sean hermosos, sino que también mejoren nuestra calidad de vida. Nos vemos en el próximo video. Espero que estos consejos te hayan inspirado a ver tu dormitorio con otros ojos y a darle la importancia que merece. La limpieza es más que una tarea del hogar. Es una herramienta poderosa para mejorar tu vida. Así que, manos a la obra y transforma tu espacio en el refugio que siempre has soñado. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!